El director general de seguridad pública municipal Arturo Calvario Ramírez aseguró que la incidencia delictiva en la Feria Nacional Potosí ha sido nula, pues hasta el momento ya en la recta final de la misma solo se ha detenido a 20 personas por diversas faltas administrativas. Señaló Arturo Calvario que habrá un incremento en la fuerza policiaca para los conciertos de esta semana, donde se espera una gran cantidad de visitantes. El secretario de Turismo Estatal Enrique Abudib dijo que ha solicitado el apoyo de la Junta Estatal de Caminos para que rehabilite el camino que conduce a Tamuín, a la zona arqueológica de Tamtoc, con el fin de que esté en mejores condiciones para los turistas y visitantes. Sin duda lo hemos hecho en varias ocasiones por las condiciones climatológicas y es lo que ha provocado que se tengan daños. La Junta Estatal de Caminos espera que pronto se rehabilite porque sabemos que tienen sus propios presupuestos para destinar una partida a lo que se refiere a la conservación de caminos y además trabajan de manera coordinada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La diputada Ruth Noemitis Careño Agoitia reconoció el trabajo que ha realizado la raquetbolista Paola Longoria López, quien actualmente está situada en el número uno del ranking mundial de este deporte, quien además será galardonada con la presea al mérito plan de San Luis 2014. Indicó que desde el poder legislativo se ha buscado apoyar el tema del deporte, pero además está reconociendo a quien durante mucho tiempo sobresalido por su entrega y profesionalismo. Esta toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.